¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido una vez más al canal de Tutororix. El día de hoy les traigo un nuevo video de Last Die on Earth. En esta ocasión vamos a checar rápidamente cómo subir de nivel la moto. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. La motocicleta, claro. Es muy fácil de obtener. A algunas personas les ha costado mucho. La verdad, ya haré una guía de cómo obtener la moto. Pero sí, es fácil. Las piezas se obtienen en el búnker alfa y en la granja. ¡Vaya dato perturbador! Miren, para subirlas de nivel tenemos que llevar estas piezas, ¿verdad? Las rodajas, las piezas de goma. Y piezas de la moto, piezas de la moto. Esas te suben mucho la moto. También estos resortitos. Sin más que decir, ¡comenzamos! Tenemos que entrar aquí, a la gasolinería, me parece que se llama. También las piezas de la moto, todas las piezas. El tanque, el manubrio, la llanta. Todo eso es lo que más sube. Pero también los tornillos. Me parece que podemos meter hasta 25 al día. ¡Neta, me lo juras! ¿Verdad? Y las, estas llaves de, no sé cómo se llaman. Pero es que esas valen mucho, cero. Y también son muy valiosas. O sea, no son tan fáciles de conseguir. Por eso nada más traje una para ver cuánto es lo que nos sube, ¿verdad? Nuestra moto. Como pueden ver, aquí está nuestra moto. Me parece que el día de hoy soy moto nivel 9. Tengo tres compartimientos. No me caben más. ¡Insecto! Tengo tres compartimientos para guardar cada que voy y vengo, ¿verdad? Y bueno, en este momento nos dirigimos a la parte donde se hace la mejora de la moto. Ya estando aquí en la gasolinería, subes, subes. Y esta chica es la que nos hace las mejoras de la moto. Miren, aquí es lo que nos pide todo esto. La revista me parece que es lo que suena. Y aquí podemos dejar un motor. Mira, dice aquí generador o motor. Si traemos un motor o un generador, aquí eso nos va a subir mucho el nivel de la moto. ¿Verdad? Bueno, es lo que yo he escuchado porque la verdad nunca he traído un generador. Me ha costado un poco subirla porque, miren, ya vieron. Le voy metiendo y eso es lo que va subiendo la barra amarilla. Se supone que es lo que va subiendo. ¡Ah! Mira, nomás me dejó meter tres. Serían 20, 40, serían 50 piezas. Mira, aquí van 20. Aquí van otros 20. Sí, 50 de cada una, pero pues ya no traigo más tornillos. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Entonces aquí son 20, otros 20 son 40, otros 20, nada más me dejó 10, son 50. Sí, nada más 50 de cada uno. Entonces, bueno, ya traía de más, pero lo que nos faltaron fueron tornillos. Ya sabemos que entonces hay que meterle de 50 en 50, ¿verdad? Estos también, las partes de, no me acuerdo qué se llaman, también 50, miren lo que fueron. Y los resortitos, pues en uno solo son 50, ¿verdad? Pues meten los resortitos. Ah, sí, mira, se llenan. Sí, una sola, o sea, pues 50 se pueden meter. ¿Cuántos se metieron? ¿5? Tengo 45. Bueno, esta es la muy valiosa, esta llavecita es muy valiosa, por eso sí nada más traje una de aquí. Me la voy a envoltar todas las que tengo. Y miren la llanta, vean cómo nos subió de golpe. Una sola herramienta, una sola posa que es la llanta. También en el manubrio, las partes de motor. Mira, no, no sube nada, no, pues, eh. Fuimos timbados. ¿Timbados? Embaucados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. No lo voy a traer. Pero bueno, la llavecita, no nos, miren, miren. Ah, ya carga, carga, podemos, ah, eso es lo que quería, carga. Ahora tengo el poder absoluto y me la perda. Por fin tengo otra carga más. Nivel 10 y lo tuve una carga. No sé si es exactamente el nivel 10 que obtenemos la cuarta carga, pero bueno, yo la tuve una. Ah, sí, es más. Durabilidad, miren. Por carga. Carga, y muy bien, y pues ya tengo la carga. Vamos a checar la moto. Gracias, amiga. No es cierto, amiga, no es cierto. Bye, bye, nos vemos otro día. Ahora vengo y me mejoras y me pones la otra carga. Bueno, vamos a checarla, entonces. Vamos a checarla. Vamos a checar la moto. Muy bien, ya santa que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Proclamados los credos de la mar. Y bien. Se supone que ahora somos moto nivel 10. Con cuatro compartimientos. Porque, sí, miren. Cuatro compartimientos. El futuro es hoy, oíste viejo. Tengo siete fichitos. Ahorita checamos la... Bueno. Cuatro compartimientos. A ver, ya me cabe otro. Vamos a meter... ¿Qué metemos aquí? ¿Qué metemos aquí? Estas meras. Unos puritas. Bueno, un bote aquí más bien. Unos puritas aquí. Nos dejamos. Y, pues sí, ya tenemos cuatro cargas. Así, de esta manera, mis amigos, mejoramos la motocicleta. Ya saben, si les gustó el video, denle un like, compártanlo. Y denle me gusta, porque me encanta cuando te gusta, ¿no? Amigo, querido y sensual suscriptor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!